Mi sobrino estaba por comprarse a fines de julio el iPhone 15 Pro Max Pero le dije, está por salir el nuevo iPhone ¿Para qué te vas a comprar ese? Claro, tenía razón, ¿para qué se iba a comprar el 15 si estaba por salir el 16? Y él sabiamente me dijo, voy a esperar el iPhone 16 Pro Lo vi este fin de semana Ayer, que era 29 de septiembre Y me dice, che, dicen que el iPhone 16 Pro es malísimo No es tan así Hoy vamos a hablar del iPhone 16 Pro Y de algunas novedades de años 18 Que todavía capaz no sabes y de las cuales muchos no están hablando Entre ruido y ruido sale video Este es un nuevo episodio de VirusMax Soy Arroba, Davidcito Loco Dale que arrancamos Ok Está todo el mundo hablando como que el iPhone 16 Pro Max es un iPhone que no sirve para nada Cosa que no es verdad señores El iPhone 16 Pro Max es un iPhone que sirve y mucho Si vos tenés un iPhone 13, 12 Pro Max El iPhone 16 Pro Max o el iPhone 16 Pro es el que tenés que comprar Obviamente que si tenés un iPhone quizás del 15 Pro o 15 Pro Max, el que sea Quizás no sea el iPhone que te tengas que comprar Ahora bien, vale la pena renovar de un 15 a un 16 Yo creo que no Yo creo que no, que no vale tanto la pena O sí, porque tenés cosas que no tiene Y si tenés el dinero, ¿por qué no hacer? Ahora, eso no quiere decir que el iPhone no sirva O está acabado No es así como andan diciendo muchos Una verdadera decepción Muchos te dicen el iPhone 16 Pro es una decepción Tengo que admitir que el iPhone 16 quizás este año tiene más preponderancia O tiene algunos beneficios por encima del 16 Pro Porque a diferencia del 15 al 15 Pro Digamos que esta vez como que se llevó más la de ganar las 16 Pero no, no es una mala opción No es que lo están criticando a todo el mundo Diciendo que esto es algo decepcionante Obviamente por ahí se esperaba algo más Pero es el teléfono que hace punta de gama Y que le hace competencia a todas las otras competencias No es que no sirve, no es que es un fracaso Ahora, dejando eso de lado y cambiando de cámara Porque me canso de tenerla con un brazo Así que te voy a hablar desde este lado Vamos a hablar de algunas cosas que tiene iOS 18 Que vienen con este nuevo iPhone Y que lo podés usar en todos los dispositivos donde tengan iPhone Este iOS 18 Una nueva opción que en Android está hace muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Pero claro, pero llega ahora al iPhone Sí, existe hace tiempo Hay una forma de que podés ahora filmar Y mientras estás filmando, pausar Sí, no lo puedo creer Podés pausar mientras estás filmando Eso Android lo puede hacerse un montón Bueno, ahora iOS 18 lo puede hacer Podés ir filmando y en un momento pausar Y despausar cuando quieras filmar en otro lado Eso te sirve para ir autoeditando el video mientras lo vas haciendo Algo que en Android podés hacer hace, como te dije, hace un montón de tiempo Sí, ahora llegó a iOS Bueno, una barbaridad Otra cosa que me parece que está fallando en iOS 18 No sé si porque tengo las betas o no Y me gustaría saber si a ustedes les pasa Es el sistema de navegación Estoy teniendo problemas en el momento de navegar Google, Waze, Apple Maps Cuando le pongo en CarPlay Le pongo que quiero ir a tal lugar No me reconoce los mapas O no puede establecerme una ruta Cosa que no entiendo por qué sucede Tuve que prender el aire en el auto Porque me estaba muriendo de calor Está haciendo calor en Buenos Aires Así que tenía que prender el aire Entonces me pregunto ¿Hay una falla en iOS 18 con CarPlay y los mapas? Que a veces no me puede establecer rutas O me las establece y de repente se corta O son las betas ¿A vos te está pasando eso? A mí me está pasando Me pasa con Apple Maps Google Maps Y Waze Con los tres No pueden establecer la ruta O no me puede establecer del punto de destino Hasta donde voy con la ruta Pero cuando estoy usando con CarPlay Yo vamos a hablar de Mac OS No me puedo acordar cómo se llama Sequoia Sequoia Macoya Bueno no me acuerdo Algo así se llama Sí Algo así No sé Con iOS 18 lo que te voy a contar Y también con el nuevo sistema operativo de Mac iPhone Mirror Si vos no sabés lo que es iPhone Mirror Esto es algo muy bueno Podés replicar la pantalla de tu iPhone En tu Mac Con el nuevo sistema operativo de Mac Que no me acuerdo cómo se llama Pero más allá de eso Actualizó la última versión ¿Sí? Bueno Vos podés replicar y manejar Todo tu iPhone desde tu Mac ¿De qué te sirve esto? Para muchas cosas No tener que estar agarrando teléfono Contestar de ahí Mensajes de WhatsApp Telegram de Message O lo que quieras ¿Sí? Mensajes de Instagram Sin tener que estar loggeándote en tu Mac Bien Ahora Una función muy buena que tiene esto Es que por ejemplo Podés Fotos que tenés en tu escritorio de la Mac O en una carpeta tuya Arrastrar hacia la pantalla Donde estás haciendo Mirror del iPhone Y enviar esa foto A tu iPhone Solamente con arrastrarla Y pegarla en la pantalla de Mirror La pones en una conversión de WhatsApp Se envía En una de Telegram Se envía En una carpeta de archivos Se va O en tu librería de fotos Algo muy bueno iPhone Mirror Realmente está muy bueno Y te sirve para esas cosas Y muchas más Y por último Te voy a contar algo De estas novedades Que están surgiendo Y esto no tiene que ver con iOS 18 Esto tiene que ver con WhatsApp A mi esposa Hace tres semanas ya Que le aparece la opción De transcribir mensajes Sí Los mensajes de audio Yo no lo puedo creer Me cambié a Telegram Para poder transcribir mensajes Primero porque le tomé Fobia A los mensajes de audio Cuando son largos Y digo ¿Qué me van a decir? Ya cuando empiezo a leer Es como que Me voy acostumbrando A lo que me van poniendo Sí Un problemita que tengo Segundo Muchas veces estoy en reunión Y entonces no puedo leer el mensaje No puedo escuchar el audio Y por ahí es un audio importante Entonces Lo uso para transcribir Todo con Telegram Y otra cosa buena Que si no es Telegram Lo digo que lo uso Con muy poca gente Generalmente con mi esposa Hay message Te los transcribe automáticamente Y eso es buenísimo Entonces por eso Si ahora Whatsapp Transcribe mensajes Para mí es la solución Y sería una opción Muy fuerte Para pasarme definitivamente En todo a Whatsapp Pero ¿Qué sucede? A mí no me aparece la opción Eso sí le aparece Pero a mí no me aparece la opción Bueno, nada Qué problema Así que te repito Estas cosas De las que estuvimos hablando El iPhone 16 No es que es malo Es muy bueno Y es el iPhone De turno Más que nada El iPhone 16 Pro Sí No trae muchas cosas nuevas Pero es el iPhone de turno Vale la pena Cambiarlo de un 15 A un 16 Ya, hablando de los Pro Por ahí Pero si tienes la plata Hacelo Para estar renovado Luego No te olvides Una gran novedad En la cámara Fotos Para grabar un video Puedes poner pausa Lo hice todo este video Lo estuve probando Por ejemplo Ahora voy a poner pausa Te sigo hablando Desde este lado ¿Sí? Entonces Y podés seguir grabando Y te vas autoeditando Esto Android Lo puede hacer Hace un montón de veces Te pongo pausa Te hablo desde abajo Por último No, por último no Acordate de iPhone Mirror Que ahora podés interactuar Mucho mejor Con los archivos Que tenés con tu Mac Al iPhone Y ahora sí Por último Google Maps ¿A ustedes le anda bien Con Adios 18 En CarPlay? A mí más o menos Soy arroba Davidcito Loco En todas las redes sociales Y me encontrás en YouTube Como arroba Biles Mac Chau Y muchas gracias